Así es amigos de América Noticias, ahora mismo de la Alcaldía Municipal de Choluteca se mantiene por tercer día consecutivo tomadas las instalaciones de la Alcaldía por parte de los locatarios. Pedro Carrasco, uno de los que han encabezado estas luchas, ahora mismo de nueva cuenta siguen en la Alcaldía Municipal. Buenos días. No, Cor, buenos días, sí, buenos días, gracias por el espacio. Sí, la verdad las cosas pues ya hoy es miércoles, ya tenemos prácticamente ya sobre tres días de incidencia tomada la Alcaldía Municipal porque, bueno, el lunes, primer día, se acercó el alcalde con nosotros a hablar y nos dijo que nos iba a derrogar esa terminal del Pacífico. Nos pidió hasta apoyo a él, le dijimos que sí. Resulta de que ya él vino tipo dos de la tarde, ese mismo día, a pedir una comisión que fuéramos allá al anexo de la Alcaldía. Pues no fue nadie porque usted sabe que hay gente que está en la temerosa porque han sido amenazados del grupo de nosotros y el otro grupo. Entonces, ellos tienen un poquito temor irse a meter donde, en otro lado, donde pueden que hayan ahí gente que intimida a las personas. Y nosotros le pidimos al alcalde que aquí la hiciéramos porque aquí teníamos mesas y firmar que la silla para que ellos estén aquí, enfrente del pueblo, porque el pueblo es el que está pidiendo la erogación de la terminal del Pacífico. Ayer mismo se hizo un documento entre la Corporación Municipal y este concesionario. ¿No les interesa escuchar este comunicado a ustedes, Pedro? Bueno, eso es lo que le digo yo a toda la ciudadanía, que el alcalde atiende primero a un empresario, que ese empresario no lo tiene aquí en la alcaldía, lo tiene el pueblo que está aquí, el pueblo lo tiene aquí. Él tenía que primero reunirse con nosotros, llevar los puntos desde aquí, a la gran terminal del Pacífico, a presentarlos a Ignacio William. Él aquí tenía que llevar los puntos, no tiene que tener los puntos del día para acá, porque aquí no es pueblo, pueblo somos nosotros. Aquí hay una empresa privada. Ayer se especulaba un poco que uno de los locatarios o de locatarios estaban reunidos allá, descartamos esto, Pedro. No, es que ya no hay ningún locatario. No hay ningún locatario en la gran terminal del Pacífico, nadie que traiga la acta donde hay algún representante de los mercados allá. Aquí estamos todos. Y como le digo, el pueblo aquí está. Quintín cometió el grave error en irse a presentar a la gran terpa ayer, a hacer una sesión de corporación en la gran terpa, donde él tiene su anexo, donde le pedimos que venir a poner aquí porque aquí está el pueblo. No, primero atiende un empresario para él traernos la petición a nosotros, de parte del inversionista. No, él tenía que venir aquí ayer y llevar la petición de nosotros al inversionista. Si él ha tomado o no la tomado, pues entonces quedamos neutros. ¿Cuántos días van a estar en alcaldía ustedes? No, es que esta es una toma indefinida. No, es que esta es una toma indefinida.